Pido permiso a Violeta. 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 Violeta Parra es una fuente de inspiración. Por medio de sus bordados y arpilleras, este grupo de mujeres captura la influencia de la artista chilena para sus propios trabajos. Lo que logró construir y que logró crear y que logró componer y además llevar todo eso al extranjero, a mostrarlo, a valorar no su esencia sino que lo que ella captó del campo, de la vida. Hay una fuerza colectiva que es la que nos lleva a crear, a transformar, eso es lo que deseo, transformar. Ya está todo dado en este mundo, hay muchas cosas dadas, entonces lo llevo a eso, a transformar. Y es esa transformación la que ellas han plasmado a sus creaciones como parte de un taller de tapicería textil que recoge el legado de Violeta Parra para las nuevas generaciones. Es una unión entre el tapiz comunitario colectivo, que es una herencia de Violeta Parra, que es retomada en los años 80 a través de la bordadora de la Vicaría de la Solidaridad, que hay un grupo muy grande, que son como herencias de la Violeta, en resistencia, y como eso se puede demostrar ahora, que son 100 años, estamos celebrando a la Violeta. Etapa artística que forma parte de una serie de iniciativas que la Casa de Estudios impulsa en conjunto con el Consejo de la Cultura y las Artes. La Universidad está presente en esta gran conmemoración de Chile, celebra a Violeta Parra en este gran proyecto, precisamente por el valor que le da la Universidad de Talca al arte, a la cultura, a las artes visuales, a la música, a la identidad, a la identidad cultural, y también a la recuperación de la memoria, a la recuperación de nuestros valores, de nuestras expresiones. Expresiones que se suman al teatro, con la participación de la ciudadanía en una obra que será estrenada en septiembre. Violeta la Séptima es la obra que estamos escenificando, es un texto de Carolina Brown, una dramaturga mamulina también, y la idea es buscar a siete cantoras que están en la puesta en escena, pero la obra no solamente se gesta desde el escenario, también se gesta desde la plaza, desde la Plaza de Almas, en la que vamos a activar un carnaval. Hemos descubierto grandes talentos que vienen de la educación secundaria, también del mundo comunitario, que van a participar de esta iniciación, de esta celebración. Un homenaje que la Universidad de Talca, con diferentes actividades que tienen en común a Violeta Parra en el año de su centenario, en virtud de su aporte fundamental en las manualidades, las artes escénicas y la música chilena. Gracias. 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 Gracias.